A mí me gusta salir a la calle, la buena gente de luz encendida, los corazones que no caben dentro, ay, cómo me gusta la vida. La primavera de brazos abiertos y las canciones que no son mentiras, ese milagro que viven los besos, ay, cómo me gusta la vida. Ir donde nos lleve el viento, donde los sueños nos gritan, donde me dicen de siempre amor. A mí lo que me gusta es eso, volarme a sobraír sin medida, mojarme hasta calarme los huesos, ay, A mí me gusta la vida, culpable de sentirlo, confieso, saber que siempre sana la herida, si no hay por dónde irme lo invento, ay, a mí me gusta la vida. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta la vida. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta la vida. A mí me gusta vivir el momento, robarle tiempo a cualquier despedida, salir detrás si alguien sale corriendo, ay, cómo me gusta la vida. Saber que sientes lo mismo que siento, saber jugar y empatar la partida, saber también escuchar al silencio, ay, cómo me gusta la vida. Ir donde nos lleve el viento, donde los sueños nos gritan, donde me dicen de siempre amor, a mí me gusta la vida. A mí lo que me gusta es eso, volarme a sonreír sin medida, mojarme hasta calarme los huesos, ay, a mí me gusta la vida. Cúlpame de sentirlo, confieso, saber que siempre sana la herida, si no hay por dónde irme lo invento, ay, a mí me gusta la vida. Me gusta, 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 ay. A mí lo que me gusta es eso, ponerme a sonreír sin medida, mojarme hasta calarme los huesos, ay, a mí me gusta la vida. Cúlpame de sentirlo, confieso, saber que siempre sana la herida, si no hay por dónde irme lo invento, ay, a mí me gusta la vida. Cúlpame de sentirlo, confieso, saber que siempre sana la herida, a mí me gusta la vida. Cúlpame de sentirlo, confieso, saber que siempre sana la herida, si no hay por dónde irme lo invento, ay, a mí me gusta la vida. Cúlpame de sentirlo, confieso, saber que siempre sana la herida, Ay, 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 a mí me gusta la vida A mí lo que me gusta es eso, sin medida A mí me gusta la vida Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta la vida